Bueno, mejor empezamos. Amor, amor, ¿qué está sucediendo? 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 Tomemos una nueva oportunidad de ser felices, por una familia unida, por unos niños buenos. Represente mi amor, la mixta y la mar de toda mi vida. Amor, amor, quiero proponerte nuevas diversas, todas las lumbres de miel. Amor, amor, salvemos lo nuestro. Amor, amor, no lo dejas morir. Tú eres mi luz, tú eres mi alegría, tú eres mi fe, mi único consuelo. Amor, amor, quiero proponerte nuevas diversas, todas las lumbres de miel. Amor, amor, quiero proponerte nuevas diversas, todas las lumbres de miel. ¡Gracias! ¡Gracias!